El sueño de Donda Diario La Nación Artículo El sueño de Donda Una policía de lenguaje Por Luciano Romano Hay que estar de acuerdo con Victoria Donda Esto no es una pavada El manual que elaboró el INADI Con instrucciones a los periodistas Sobre cómo deben hablar En la cobertura del mundial Revela algo más complejo Que la simple tilinguería ideológica Responde a la concepción De un estado invasivo y reglamentarista Que se arroga a la función De moldear a la sociedad Irregular desde las costumbres Hasta la forma de hablar Remite a la vez a una idea paternalista Que subestima a la propia sociedad Y elabora Desde la altura de los despachos oficiales Códigos de moral Y de corrección política Es una confusión peligrosa Los funcionarios no se ven a sí mismos Como servidores Ni como intérpretes de la sociedad Sino como reguladores y controladores Con dogmas y teorías estafalarias Ellos dicen lo que es discriminatorio Y estigmatizante Lo que está bien y lo que está mal Lo hacen sin miedo al ridículo Y sin ninguna sensibilidad Para conectar con la idiosincrasia Y el sentido común de la sociedad Subyace una visión totalitaria Se cuestiona la real academia No nos van a decir Como tenemos que hablar Desafían desde la cima del poder Pero se baja línea Sobre cómo deben expresarse Los periodistas deportivos El concepto es claro Nosotros somos Los únicos autorizados Para decir cómo son Y cómo deben ser las cosas Es el Estado el que marca la cancha No el que tiene la autoridad del saber Ni el que ha conquistado Prestigio académico, científico o profesional Las instrucciones de Linadi Rosan el grotesco Llegan al extremo de cuestionar El uso de la palabra negro Asociada a hechos negativos O a prácticas ilegales o clandestinas Le parece incorrecto Hablar de mercado negro De entradas o de panorama oscuro Para un equipo Intuye algún desvío xenófobo o racista En la expresión un futuro negro La metáfora es un territorio peligroso Para el Linadi El sentido de nuestro lenguaje coloquial Parece, para ese organismo Una zona misteriosa y desconocida ¿En qué familia argentina No hay una tía negra Y en qué barra de amigos No hay uno al que le llaman el negro? ¿Es porque somos racistas y discriminadores? ¿O porque en nuestro hablar cotidiano Esa palabra no tiene una connotación peyorativa Ni danina Sino una resonancia afectuosa? La respuesta debería ser obvia Pero el Linadi tiene su propia exótica vara Para juzgar el sentido de las palabras Lo que desnuda en el fondo Es un divorcio tajante Entre el sentido común Y la visión del poder Expone además Una sobreactuación ideologizada En la que el lenguaje se utiliza Como herramienta de militancia A partir de un uso artificial de las palabras El diccionario de Victoria Donda Avanza en otras excentricidades Cuestiona las expresiones Que incluyan una animalización estigmatizante Como son unos burros Suponemos que también quedan invalidadas Corre como una gacela Tiene vista del lince O patea como un animal Considera por otra parte Que hablar de la belleza de la mujer Implica cosificarla Descalifica además Las expresiones con connotaciones béricas Como un partido de vida o muerte Se priva sin embargo De proponer alternativas Quizás se justifique un segundo manual Para sugerir reemplazos En lugar de unos burros Unos deportistas desafiados A mejorar su performance Y en lugar de la belleza de las italianas Se podría aludir a La compatibilidad de las italianas Con los cánones estéticos de la globalización Tomarlo con ironía y con humor Es demasiado tentador Sin embargo Detrás del manual Hay un dispendio de recursos Que pagamos los contribuyentes ¿Cuánto costó la elaboración E impresión del instructivo? Es un dato que debería hacerse público Pero detrás de la corrección política Suele haber cierta opacidad En el manejo de presupuestos y recursos ¿Cuántos esfuerzos se distrajeron En esta cruzada Por el lenguaje inclusivo? ¿Cuántos casos reales Y graves de discriminación Son desatendidos e ignorados Por Lirinadi Abocado a este tipo de proyectos? Por otra parte ¿Dónde termina la sugerencia Y empieza la imposición? El sueño de Donda Parece bastante obvio Oficializar una policía de lenguaje Que, de un modo inorgánico Pero eficaz Ya funciona en muchos ámbitos académicos E institucionales Colonizados por el falso progresismo Esto no es una boludez Dijo Donda ayer Para defender el manual Dirigido a los periodistas deportivos La vulgaridad no parece ser discriminatoria Quizás se hubiera dicho Que no es una pavada Como decimos aquí Habría incurrido En una animalización estigmatizante Con consecuencias ofensivas Para el género femenino del pavo Más allá de lo infeliz Que pueda haber sido el adjetivo La funcionaria se muestra convencida Buscamos desarmar El andamiaje cultural violento De discriminación Y racismo Su ambición No tiene límite En Inadi Mientras tanto No ha dicho una sola palabra Sobre las mujeres De la policía bonaerense Que denunciaron Abusos sexuales De sus superiores Y aseguran Haber sido desplazadas Por atreverse A exponer Su sufrimiento En estos casos La cosificación Puede esperar Donda está demasiado ocupada En desarmar Andamiajes culturales Como para ocuparse De la realidad Che Negra Vení Vení un cachito Vení para acá Decime una cosa Nomita Este artículo sensacional De Luciano Román ¿No te dan ganas De comentarlo En la semana Para publicarlo El sábado que viene En nuestro canal Taller de corte y corrección? Claro que sí Está buenísimo Es muy jugoso Es muy jugoso Y muestra Digamos Cuanto se parece Nuestra sociedad A 1984 La gran novela De George Orwell Hasta pronto amigos Gracias por todo